La casa me la encontré y me miró y la miré y me sube el rubor de mi ñeñe, mi gran amor tuve jugado de sobreír y comprendió, me comprendió eso me regaló, me dijo ven, me llevó y me gusta, me refusó, se defendió, se defendió y me dejó, trajo el rubor de una canción, de una canción y me recuerdo, me hizo el amor como un pavo, como un pavo la orgullo del cabalí del hilo fue caramba la noche pasó y el canto de la ruta lo pasó yo dormí, yo dormí, yo dormí, yo dormí cada una conocida que para las primeras de mi vida y sin tener una esperanza yo dormí, yo dormí suela amor, yo dormí yo dormí, yo dormí... yo dormí, yo dormí, yo dormí... que mi amor, sobra yo dormí, che, che